Segundo participante de la localidad vecina de Tarsis, Luis Pinilla Delgado. Buenas noches y a empezar con el fandango de Manolillo Lacarmá. Cada día con un fandango. Yo despierto y me acuerdo cada día, lo canto como lo siento y me llena de alegría, olvidando mis tormentos. ¡Gracias! 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 Llegué, creyendo que me engañaba Hasta mi casa llegué, los celos atormentaban Cuando sola la encontré, yo de vergüenza lloraba Ahora, para terminar, voy a hacer un fangango de Paco Toro ¡Ay! 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 Muchísimas gracias. Vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!